Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo invitar a alguien en un video en vivo, en la aplicación de Instagram. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra aplicación de Instagram. Muy bien, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en el icono de más. Luego de ello vamos a poner en donde dice video en vivo. Ahora vamos a iniciar el en vivo. Listo, una vez que estamos iniciando nuestro en vivo, nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde está el icono de la persona. Y ahora, pues aquí ya podemos invitar a unirse a cualquier usuario, como por ejemplo, vamos a poner... Listo, ya lo único que tenemos que hacer es invitarlo. Listo, eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!